Yo he tenido muchísimos mentores y muchas personas dicen Ah, pero no conozco a alguien que está teniendo mucho éxito Pero estamos en el 2023, donde nosotros tenemos acceso a muchísimos mentores A libros, eso es un mentor YouTube, tenemos una infinidad de videos de personas muy exitosas Que tienen muy buenos consejos, que tienes tu acceso, que puedes ser tu mentor Hola amigos de Real es el Hecho Fácil Bienvenidos a este video Estamos en una de las casas de inversión de Homero Hemos hecho varios videos acerca de esta casa Así que voy a dejar algunos de los videos que hemos hecho acerca de esta casa Aquí en la descripción y aquí en estos cuadritos Pero Homero, recientemente vos anduviste en un entrenamiento Slash vacaciones, con tu familia en Florida, Destin Hiciste algunos videos en tu canal de la experiencia Y uno de los videos que hiciste es que entrevistaste a una persona muy interesante Se llama Jonathan Voy a dejar el enlace de esta entrevista aquí abajo para que ustedes la miran Porque la entrevistaste en inglés Pero me gustaría que compartieras con nuestros amigos de Real es el Hecho Fácil ¿Cuáles fueron los takeaways? ¿Por qué decidiste entrevistarlo a él? ¿Por qué te sentaste a hablar con él? Sí, pues muy interesante esta entrevista Entonces una de las primeras cosas que nosotros les aconsejamos a las personas Es de que siempre hay que aprender Siempre tenemos que ir a entrenamientos Muchas de las veces personas pueden quejarse y decir Mira, pues mi vida no es la que yo pensaba Mis finanzas, estoy batallando, trabajo un montón de cosas Y simplemente hazte esta pregunta ¿Cuántos libros de superación has leído? ¿A cuántas clases has asistido? ¿A cuántos entrenamientos, eventos has ido Donde tú puedes mejorar tu persona? Entonces eso fue lo que nosotros fuimos e hicimos Obviamente, como siempre decimos No somos abogados No estamos dando consejos legales Ni de taxes Pero para nosotros Fue una manera donde nosotros tuvimos la oportunidad De ir a viajar a Florida A ir a la playa hermosa de Destin Y tener un beneficio donde la mayor parte del viaje Está pagado porque es un gasto de negocio Porque nosotros estamos aprendiendo para nuestro negocio Mucha gente no sabe y reconoce eso De que puedes poner muchos de tus gastos Como un business expense Que puede ser, no nomás hasta Si tienes un vuelo de avión Si tienes el cobro del evento Comida también El hotel, un montón de cosas Pero bueno, fuimos a Destin Hermoso Que para nosotros fue la primera vez Y fuimos a un evento donde era más Acerca de invertir en bienes raíces ¿Verdad? Y acerca de impuestos Acerca un poquito de diferentes temas ¿Verdad? Pero conocí a una persona con una historia Bien poderosa Que les quería traer a ustedes Y quería avisarles Y darles un poco de consejos Que él me dio Y les dio a las personas Porque lo entrevisté ¿No? Es una persona Que está hasta más joven que yo Creo que tiene 34 años ¿Verdad? Y es originalmente De un pueblo pequeño en Texas Es como dice Un Texas boy de Texas Y tiene una historia Bien interesante Donde él Creciendo Como muchas personas De De una situación Bien humilde Donde él estaba Viviendo en una trailer ¿Verdad? Donde su papá era electricista Siempre como muchos de nosotros Batallando Trabajando para Para sobrevivir ¿No? Entonces cuando él estaba Creo que tenía como 8 o 9 años Se encendió la trailer Y tenían Lo que viene siendo Una bodega O un barn Donde Los animales estaban Y no tenían para más Y vivió por años En un barn Entonces No tenía aire acondicionado Como aquí en esta casa No tenía un montón de cosas Y sufrió un poco Cuando estaba creciendo ¿Verdad? Entonces una de las primeras cosas Que me dijo Que le cambió la vida Él dijo Lo más Una de las cosas Más importantes Es Rodearte con personas Que me empezó A ayudar a hacer pesas Y me empezó A cambiar la mente Fue uno de los Primeros mentores Y hasta el día de hoy Yo tengo muchos mentores Entonces Tenemos que empezar A encontrar A buenos mentores Y Y para mí Yo también lo mismo Ha tenido muchísimos mentores Y muchas personas Dicen Ah pero no conozco a alguien Que está teniendo mucho éxito Pero estamos en el 2023 Donde nosotros tenemos acceso A muchísimos mentores A libros Eso es un mentor YouTube Tenemos una infinidad De videos De personas Muy exitosas Que tienen muy buenos consejos Que tienes tu acceso Que puede ser tu mentor ¿Verdad? Fue una de las primeras cosas Entonces su historia Es bien interesante Que se fue desde realmente Bien pobre A crecer una compañía Que la vendió el año pasado Por 60 millones De dólares A los 34 años A los 34 años O sea logró algo Que muy pocas personas Jamás en su vida Van a lograr O personas Tal vez que Luchan Batallan En negocios Lo cumplen A los 75 O sea 34 años Y hay cosas Bien interesantes Y consejos Que él me dio Acerca de De su trayectoria Y su experiencia Hasta este momento Ya Ya Si La verdad La verdad Increíble ¿Qué fue lo que empezó A hacer él? ¿Cuál es su Su trayectoria? Si Pues Realmente Como Sucede a veces Casi por accidente ¿Verdad? Él estaba En el ejército De Estados Unidos ¿Verdad? Y Y regresó A Destin Creo que estaba Allí estacionado Conoció a su esposa ¿Verdad? Y cuando estaba en Destin Le comentó A su esposa ¿Sabes qué? Deberíamos de comprar Una casa Pues ya aquí Ya deberíamos de comprar Una casa Y dijo Yo Puedo calificar Para lo que viene Siendo un préstamo VA Para los que no saben Si han estado En el ejército Hay un programa Excelente Que viene siendo El VA loan Donde tú puedes Comprar una casa Sin dar enganche Si Él compró Su primer condominio En Destin Sin dar ningún enganche ¿Verdad? Estaba viviendo Estaba tranquilo Y estaba Pues Como muchos De nosotros ¿No? Encontrando Pues que es lo que Iba a hacer Él Y Fue algo Que le cambió La vida Que fue En un evento Que le comentó A su esposa Le dijo ¿Sabes qué? Vamos a un viaje ¿Qué pasó? Decidieron E irse a un viaje Y Uno de los vecinos Estaba haciendo Airbnb En el En el complejo De condominio Ok Era como Un complejo De como 16 unidades Y su vecino Y él sabía Que él estaba Haciendo Airbnb Porque dijo Él me llamaba Y me decía ¿Sabes qué? Alguien Alguien Donde van las cortinas Estaba cayendo Necesitan ponerle Unos tornillos Puedes ir a ponerle Unos tornillos Te pago 100 dólares Y él decía Pero ponle Dos tornillos Claro Entonces Él realmente Le estaba ayudando Al dueño A ser como Un tipo Handyman De la propiedad Entonces Cuando salieron Cuando iban a salir De viaje Iban a salir Por un mes Entonces La persona Que pues ya era Como un amigo Le dijo ¿Qué vas a hacer Con tu condominio Cuando Cuando se fuera Le dijo Pues nada Pues voy a estar fuera No, no, no No tengo planes ¿Por qué? Dijo ¿No te interesaría Ponerlo en Airbnb Y rentarlo Para las personas Que quieren venir De viaje De vacaciones Y él dijo Ah pues Tal vez sí Me dijo ¿Sabes de que tú Puedes ganar Como Dos mil quinientos A la semana Rentándolo? Y le dijo A su esposa Lo vamos a rentar Y su esposa Le dijo No, no, no Nadie va a venir A mi condominio A mi lugar Nadie va a dormir En mi cama Sí, correcto No, no, no No se va a hacer De alguna manera O otra Convenció A su esposa De que lo dejaran A corto plazo Y lo rentó Lo rentó Y dijo ¿Cuánto estoy sacando Con este condominio? Le empezó A platicar A su esposa ¿Tú sabes los números? ¿Sabes de que Lo que nosotros Sacamos con este condominio Es más de lo que yo gano Trabajando para el ejército? Entonces Fue con su esposa Como ella Estaba también en el ejército Agarraron un segundo condominio Con otro VA Sin enganche también Agarraron su segundo Y poco a poco Empezaron a construir Empezaron a A A comprar más Creo que Cuando él agarró Un bono De Del ejército Él en vez de ir a comprar Una camioneta O ir a comprar Fue y compró una propiedad Fue y compró una casa Y él dijo Esas decisiones pequeñas Fueron las que empezaron A cambiar A donde estoy De que Muchos de mis amigos Me decían ¿Qué es lo que estás haciendo? Ve Cómprate una camioneta nueva Ya has trabajado Le digo No, no Tengo que comprar Es tiempo de invertir Te estás comprando problemas Te estás comprando Ok Y una de las claves Una de las cosas Que él comentó Acerca en la entrevista Y en la historia Es de que Él hizo algo Que a veces Muy pocas personas Quieren hacer Es de que Hacer algunos sacrificios A corto plazo Ajá Él después de tener Creo que dos o tres Quiso ir al banco Para comprar más Y el banco le dijo ¿Sabes qué? No tienes lo suficiente Ingresos Para calificar Para otra casa Ok Porque Tenía Tenía una Una camioneta Tenía Un barco pequeño Algunas otras cosas Pero él ya Ya no calificaba Tenía buenos ingresos Acerca de las casas de renta Pero hay que recordar Para los impuestos Típicamente tienes que tener Dos años De esos ingresos Para poder calificar Entonces ¿Qué es lo que él hizo? Él dijo Yo voy a vender Todo lo que yo pueda Para poder calificar Y tener capital Para invertir Él cambió su troca Y si ustedes Miran la foto Es una persona Grande ¿Verdad? Él cambió su camioneta Un Texas Boy Que le llaman Por un Toyota Prias Usado Que le costó Dos mil quinientos dólares Wow Entonces Muy pocas personas Ni siquiera pudieran Mirar a esa persona En ese Prias Una persona tan grande En un carro tan pequeño De dos mil quinientos dólares Pero mucha gente Para y dice No Yo no puedo hacer eso ¿Qué va a pensar mi vecino? ¿Qué va a pensar mis amigos? De mirarme en un carro así No, no, no Yo tengo que comprar Pero él Hizo lo que muy pocas personas Están dispuestas a hacer Se sacrificó A corto plazo Para poder Obtener Y eso lo ayudó A comprar Otras propiedades Propiedades Y tener más éxito Sí Wow Buenísima Buenísima entrevista Si quieren ver la entrevista completa Está en tu canal de YouTube Está en inglés Sí, está en inglés Se las recomiendo Vamos a dejar el enlace Aquí abajo Para que ustedes la puedan ver Pero dos cosas Que todos podemos hacer ¿Verdad? Uno es Buscar algún tipo de Coaching Tu círculo Importa ¿Verdad? Acercarte a esas personas Acercarte a alguien Que te puede enseñar Hay libros Hay podcasts Hay audiobooks Hay YouTube Hay personas como nosotros Que tenemos una membresía Que ofrecemos algo parecido Pero estamos en el 2023 Hay oportunidades Para que tú te puedas Anclar a otras personas Que saben Tu círculo Importa de personas Con quien te rodeas Si te rodeas con personas Que no son exitosas ¿Qué es lo que va a pasar? No vas a ser exitoso Entonces tu círculo importa Y número dos Tienes que sacrificarte A corto plazo ¿Verdad? Y eso es importante A corto plazo Sí, corto plazo El sacrificio No va a durar por siempre Pero un corto plazo De sacrificio Te va a llevar A unos lugares Mucho más altos De donde estás El día de hoy Entonces Una historia muy Muy interesante Con Jonathan No sé si hay algo más Que quisiera resaltar O mejor que se vayan Directamente al video En tu canal Sí, yo creo que se pueden ir Directamente al Al canal de YouTube Para que miren La entrevista completa Porque hay tantos consejos Tantas cosas Que él Que le aprendió ¿Verdad? Pero para dejarles Otra clave Que él dio Es que dijo Tienes que tener El equipo adecuado Cuando estás creciendo Empezando ¿Verdad? Y una de esas cosas Puedes ser Tener la persona adecuada Para formar tu compañía Un abogado Pero para él Fue contratar A un experto CPA Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en el accounting? Sí Un contador Experto En invertir Y tener Propiedades De renta Para vacaciones O sea Vacation rentals Era un experto Y lo que sucedió Es que él me dijo Gracias a esa relación Gracias a ese experto Esa persona Lo que viene siendo La compañía Marriott Fue la que compró Su compañía Y le compraron Y le hicieron Una propuesta En tres días Después de mirar Sus números Porque tenía Todo en orden Su P&L Todo lo tenía en orden Y sorprendió A la compañía Dijo Tienes todo Muy bien organizado Y a veces Por cosas De no querer invertir O sea La inversión Para él Que no sé cuánto Le costa Su CPA Puede ser 500 dólares Mil dólares al mes Le hizo Millones Y millones Ya Así es Muy buena experiencia Los números Ser organizado Y tener a las personas Correctas en el lugar Correcto Es muy importante Así que Excelente Vamos a darle Entrevisa completa De nuevo Aquí abajo Vayan a verla Está en inglés Pero aún si no saben Mucho inglés Siempre hay algo Que pueden sacar De la entrevista Tenemos un curso gratis Para personas Que quieren empezar A invertir en real estate No saben dónde empezar Vamos a dejar Enlace aquí abajo Y también tenemos Algunos cursos Por ejemplo El curso de Acquisitions Te enseñamos Cómo encontrar Propiedades De inversión Por medio De nuestra membresía Voy a dejar Enlace abajo Por si quieres Tomar parte De nuestros cursos Gracias por estar Viendo Acompañándonos En este video Síganos en nuestro canal De YouTube Denle subscribe Compártan el video Denle un like Dejen un buen comentario Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!